Baja Sonia Cade walk wali baby head very child Backless suit vich lag dhi kamal O pithya chaliy janiye O pithya chaliy janiye Deno puchna hai ikko hi sawaal O da sade ko variyaan kis se dhe tu nhaal Kyo duro duro janiye Jani kad janiye Ene me nakhare tu karina soneye Ene me nakhare tu karina soneye Dil meera tere lehi dhaqe ni Ene me nakhare tu karina soneye Voir in ba ni Ene me nakhare tu karina Ene me nakhare tu karina soneye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!